Nunca hubiéramos querido hacer este programa, lo discutimos mucho. No entendíamos por qué debíamos hacerlo. Estábamos con la producción en una larga discusión. Estábamos, yo y otros compañeros de la producción, pensando que no debía hacerse. ¿Por qué teníamos que discutir, de analizar, de profundizar las razones por las cuales había ocurrido la muerte de Matías Albornoz Pichinetti? Estaba todo muy fresco. Los pasiones estaban muy a flor de piel. Yo no le encontraba sentido a que pusiéramos este programa. Sin embargo, la producción tenía muy en claro que es el tema del que todos están hablando. Es el tema que nos preocupa, que nos atraviesa, que nos pasa porque vos tenés bronca, porque vos tenés necesidad de venganza, porque a vos te falta Matías en el aula. Porque hay quienes dicen que hay que cambiar alguna legislación para que esto de una vez por todas se castigue. Porque hay muchas cosas pendientes para hablar. ¿Y por qué hablamos? Y hablamos porque ocurrió en la 25 de mayo y Santiago. Hablamos porque atravesó a un determinado sector social. Porque a pocas cuadras de allí, a pocas cuadras, donde la pobreza disimula todo, donde la pobreza tapa todo, hay muchos casos iguales. Hay muchos casos donde las puntas deciden vidas, deciden situaciones. Y no lo decimos nosotros, no lo dice Panorama Tucumano, lo dicen las estadísticas del Hospital Padilla, donde de lunes a viernes llega alguien herido por un puntazo. Llegan siete en promedio. Y los fines de semana son catorce. Es sin duda un problema social. Y si es un problema social, ¿por qué no discutirlo a nivel familiar? ¿Por qué no preguntarnos qué hablamos con nuestros hijos? ¿Qué le decimos a nuestros hijos? ¿De qué hablamos? Porque si es un problema social, hay algo dentro de la familia que estamos intentando debatir. Pero también hay pendiente alguna cuestión pública. También tiene que ver con la política pública. También el Poder Judicial, que debiera darnos soluciones, no nos puede dar soluciones. Es el mismo Poder Judicial que lleva doce años sin poder resolver el caso Levos. Es el mismo Poder Judicial que tiene seis años de promedio para resolver una causa y deberían ser uno y medio. Pasa lo mismo con el Poder Legislativo donde nosotros nos deberíamos apoyar. Un Poder Legislativo que ni siquiera podemos saber cuáles son las remuneraciones de los legisladores. Remuneraciones que ellos mismos ocultan, que ellos mismos tapan, son malos ejemplos, son ejemplos que no deberíamos tener. Así vivimos, así estamos en este Tucumán que de alguna manera nos está interpelando a través de estas voces adolescentes que están dándonos algún mensaje. Dentro de unas horas, dentro de pocos minutos, la patria va a cumplir 207 años. Y seguramente aquellos locos que alguna vez decidieron que esto sea distinto y que pelearon por eso y que pusieron su pasión, trataron de buscar cierta identidad. Estaría bueno aprovechar este feriado para ubicarnos, para tratar de interpretar esta búsqueda de identidad. Y para tratar de entender por qué hay jóvenes, por qué hay jóvenes en nuestro Tucumán que en vez de buscar la pelota, o sea, en vez de buscar algo para jugar, buscan una navaja, buscan una punta, para defenderse, no sé de qué, o para atacar, no sé qué. En Panorama Tucumán hoy vamos a tratar de escuchar a los jóvenes, para ver si podemos entender el mensaje, si podemos entender ese grito que nos están dando. A oficia en este programa, EDET. Distribuimos energía, generamos confianza. Minera alumbrera IMAD-UTE. Respeto total por el medio ambiente. Beneficio mutuo con la comunidad. Minera alumbrera IMAD-UTE. Respeto total por el medio ambiente.